Música Yo me llamo María de la Luz, estudio en la primaria Miguel Hidalgo y voy en quinto grado. Mi nombre es Daniela Dandín Sosa y voy en segundo grado. Estefana Belet de Salina. Ellas son tres alumnas de los cerca de 7.000 estudiantes de primaria que participaron en el programa Club de Libro Viajero que la Secretaría de Educación de Guanajuato realizó a lo largo de 40 días en diversas escuelas de las ocho delegaciones regionales con el objetivo de cumplir la meta de fortalecer las competencias de lenguaje y comunicación de los alumnos a través de encuentros, concursos y activaciones de la lectura a través del juego. Sí, eso fue muy novedoso para ellos, muy impactante el hecho de ver estos globos, estos inflables en las cuales nunca a lo mejor se imaginaron que se pudiera aprender de esa manera. Y el hecho de interactuar con la botarga, a ellos les gustó mucho, quizás pocos habían visto este tipo de eventos y este tipo de personajes en vivo, lo cual es hasta los mismos padres, como ahorita les comenté, querían que les tomaran fotos a los niños, porque pues hasta esas comunidades tan alejadas, muy pocos recursos llegan para acá en ese sentido. Nos metemos tanto en los contenidos que a lo mejor dejamos a un ladito ese tipo de actividades y que esto me viene a recordar que debo de buscar otro tipo de actividades, de estrategias como las que nos presentaron hoy para trabajar la lectura, la escritura y fomentar el gusto por la lectura. Estamos muy agradecidos de haber participado en esta actividad de Libro Viajero. Es muy importante para nuestros alumnos encontrar esos canales de comunicación, esos canales de lectura y escritura que les permitan integrarse a otras actividades diferentes del aula, que tengan experiencias de compartir entre ellos mismos, de convivencia, de experimentar nuevas formas de hacer y de crear tanto su imaginación como su pensamiento. Lector Lee tiene un último mensaje para ustedes. Gracias a todos ustedes, niños y niños. Me voy feliz de poder compartir las cartas que escribieron. Me llevo este gran tesoro de regreso al planeta Pixis. Son grandes historias que escribieron durante esta misión como mis aliados lectores en el planeta Tierra. Dicha actividad se llevó a cabo principalmente en las escuelas de las comunidades más alejadas de nuestro estado, en donde Lector Lee, este personaje especialmente diseñado para motivar la lectura en los pequeños, logró su objetivo en la primaria de San Antonio de Corrales del municipio de Comonfort, así como en 39 escuelas más. Yo aprendí a escribir, a leer muchos cuentos y me gustó subirme al inflable y muchas cosas, a sumar, a multiplicar y a leer. Este, yo me sentí muy feliz porque aprendí muchas cosas que no sabía, por ejemplo, como en el brincolín yo aprendí a que debemos ser ordenados. El libro que me gustó es de los tres cochinitos, los tres osos, la caperucita roja y el lobo feroz. La actividad se dividió en tres talleres. Ustedes las van a identificar. El de narración, viajando con la lectura, el de comprensión con la lotería de Lector Lee y el lúdico, con el laberinto de las palabras. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Guanajuato. Gobierno del Estado.